¡Suscríbete! ¡Oh! Aquí está el tío del que te hablé. El novato del grupo. No te pases. Este lobo te salvó la vida. Dile a Grin a quien no se preocupe. Tengo la cabeza mejor que nunca. Quizá es eso lo que le preocupa. Métese una IA desterrada en tu matriz neuronal y todos entran en pánico. Mira, no soy de dar las gracias. Pero... aquí tienes. A veces se le va, pero nunca me la ha jugado. Sabes, yo también pasaba por aquí al entrenar. Este sitio tiene muchos años, igual que yo. A Eratus le daba igual. Solo le importaba dónde pudiera ir. Búscame cuando le hayas pillado el truco. ¿Este lugar? También guarda recuerdos. A Eratus le daba igual. ¡Oh! ¡Gracias!